Que se pueden dar cuenta que se fue moviendo un overruns, pero siempre de dos en dos Ok, vamos a ver la mezcla de los screams, de los grows, las voces, estas voces que son muy hardcore, ¿no? Y vamos a ver cuál es como la mentalidad y el approach que podemos tener a la hora de mezclar, ¿no? Esta es una canción que yo mezclé esta semana y nada, me pareció interesante mostrarles el proceso de mezcla de voz Que es muy sencillo y quiero mostrarles esto porque me parece que a veces nosotros nos complicamos mucho la cabeza Con todas las técnicas que hay en internet de mezcla y creo que a veces uno tiene que irse a lo sencillo O sea, yo he tratado de simplificar mis métodos de trabajo a lo largo de los años Hay técnicas que a veces uso, a veces que no, a veces una que pruebo y tal Pero cuando estoy haciendo la mezcla siempre trato de comenzar con cosas sencillas, con lo básico Y luego cuando ya, y como pensar en la, digamos, en the big picture En toda la, en toda la mezcla completa, como un todo Y luego si veo que necesito algo, empiezo a empezar a probar estas técnicas que hay por YouTube Y otras cosas locas Pero siempre trato de irme a lo sencillo Y casi siempre consigo un buen sonido con cosas sencillas Entonces voy a mostrarles esta mezcla Vamos a escucharlo un poquitico Esto lo hice esta semana Ok, entonces la intención de una voz como esta es que sea agresiva Que tenga mucho, que sea agresiva, así de sencillo Entonces eso es lo que tenemos que buscar a la hora de mezclarlo Entonces si ustedes se dan cuenta, miren aquí, este es mi voz principal Y no tiene, o sea, tiene cuatro plugins Uno es un, eh, channel strip Que, sencillo Luego tiene un ecualizador Sencillo Luego tiene, eh, esto es un saturador Para agregar fusil, este, o tub Eh, saturación de tubo O de cinta o algo así Y luego un 10 Eso es todo, o sea, literal no tengo más nada Luego, obvio, tengo envíos, reverb y delay Y ya Y eso es lo que tienen todas las, los tracks Todos tienen lo mismo Es súper sencillo O sea, no hay nada del otro mundo Y se pueden dar cuenta que cumple con los objetivos Que es que suene agresivo, ¿no? Entonces, vamos a ir como desglosando poco a poco esto Obviamente, esto yo lo hago rápido Lo hice rápido porque yo tengo experiencia Ya yo sé a dónde voy Ya sé cómo reaccionan las voces con los compresores y todo esto Pero, eh, cuando tú lo vayas a hacer Y capaz no tienes tanta experiencia No tienes tanta experiencia Lo que tienes que pensar es Eh, es el approach O sea, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo es ser agresivo Entonces, una de las, digamos, técnicas Voy a quitar esto Un momento, todo esto Una de las técnicas Que se puede usar para conseguir un sonido agresivo Obviamente es la compresión La compresión siempre nos puede servir para eso La compresión es un elemento muy importante A la hora de mezclar Porque nos puede ayudar a que suene más suave Más agresivo Con más definición Con más cuerpo Más lleno Más glue O sea, la compresión Dependiendo de cómo lo usemos Nos puede ayudar A casi todo O sea, a casi todo La compresión nos ayuda Entonces, es importante Que aprendan a usar la compresión Y que la entiendan Porque eso es casi que el secreto para todo Entonces, lo primero Es que no tengan miedo De comprimir muchísimo Eso es algo que también Capaz cuando comienzan a estudiar Mucha gente Les dice No, que la sobre compresión No, que está sobre comprimida Y esa es una cosa Que la verdad que no entiendo Por qué dicen eso No tengan miedo a comprimir Si suena bien Con muchísima compresión Déjenlo así O sea, no tiene nada de malo Siempre Recuerden que siempre les digo Que tienen que dejarse llevar Por sus oídos Entonces Esta voz solita Mira, así No, ok Cruda Vamos a Poner el plugin Y lo primero que tengo por aquí Vamos a quitar esto Que son unas escurizaciones que tengo Vamos a quitarla Y aquí tengo la compresión Entonces vamos a ver Si se dan cuenta Aquí Este es el medidor de compresión Se pueden dar cuenta Que llega entre 12 y 16 Es bastante O sea Ese es el gain reduction Lo que estamos reduciendo En la compresión Eso es bastante Ahora si se dan cuenta Inmediatamente Apenas yo Activo la compresión Ya empieza a sonar más agresivo Y eso es lo que yo estoy buscando Que suene agresivo Así O sea Ya eso es todo Entonces Estos son los parámetros Que yo usé En este momento Pero La verdad es que yo les recomiendo Que empiecen a probar Y que vayan viendo Cual funciona Cual interactúa mejor Vamos a hacer una prueba Aquí En el lado B Por ejemplo Mira Yo tengo esto Que sigue Entonces yo tengo Ajá El 5 a 1 Es porque así venía el compresor Y no lo moví Y el release Yo casi siempre uso Súper rápido Pero a veces lo uso Como por aquí Y yo voy probando Y el ataque Nunca lo uso todo rápido Y tampoco lo uso tan lento Lo uso también Como por aquí Yo voy probando Más o menos Lo primero que yo hago Es ir moviendo el threshold Hasta que yo veo Que se va moviendo aquí Una vez que veo Que se están moviendo Que se interactúa Con el ataque y el release A ver como afectan Obviamente aquí Se escucha menos agresivo Se puede dar cuenta Se lo pongo por aquí Que no sea tan poco Tan exagerado Igual el release Aquí también se escucha menos agresivo Mi objetivo es agresividad Eso es lo que yo tengo en la mente Voy interactuando con estos parámetros Hasta que yo considere Que suena agresivo Y lo mismo con el rate Y lo mismo con el threshold Aquí el threshold No lo baja todo Porque mira que Deja de sonar agresivo O sea se escucha muy comprimido Muy para atrás Pero no tiene agresividad Yo consideré que Entre este 12 y 16 Era donde se escuchaba Bastante agresivo Y así voy jugando Básicamente es eso Vamos a volver A donde yo lo puse Que es aquí en A Creo que ya les he hablado Bastantes veces Que hay veces que yo Cuando estoy mezclando Que yo siempre voy al frente Voy probando Lo que me va gustando Voy comparando Y tal Y hay veces que me pasa Que hago como cosas Contradictorias Aquí creo que lo hice Aquí yo le agregué Un shelf A partir de 3300 Y creo que más adelante Luego lo reduje Bueno aquí no reduje Exactamente 3000 Pero si redujo un poco Y creo que más adelante Aún en el boost Aquí Ah bueno este Este lo olvido de quitarlo Va a quitarlo También lo redujo un poquito O sea no está en contradictorio Pero si como que le agrego Y le quito Es porque voy avanzando Y a veces Como que le agrego aquí Y luego más adelante Me di cuenta que hay que quitarle Porque la unión de todas las voces Como que es mucho Entonces le quitan el boost Y así Otra cosa también importante Que yo hice aquí Es que le puse A todos los canales Este channel strip Y le subí aquí El THD Total harmonic distortion Y esto es para que Todos los canales Tengan como un poquito De distorsión armónica Para como que simular Un poco una consola análoga Ok Aquí la apagué Este ecualizador Y seguramente Va a funcionar diferente Así la voz sola Luego con presión Luego limpio un poquito Aquí el low pass O sea le quité hasta 60 Porque la verdad Que eso no nos importa Y luego aquí simplemente Econización normal Que yo fui buscando De manera auditiva Este ecualizador Es así Que no te muestran Una gráfica A veces son buenos Porque tú te dejas Llegar más por los oídos Que por lo que estás viendo Entonces capaz Esto puede funcionar a veces Y también porque son como Son más No sé si la palabra es limitada Pero no se parecerán Ciertas versátiles Como los gráficos Lo que te muestran Toda la gráfica Y todo eso Porque Y como que Eso hace que La ecualización Sea un poco más natural Que estás haciendo Esos micromovimientos Y súper millones De De bandas Ecolizando Que eso la verdad No es nada natural Entonces esto capaz A veces Mantenerlo simple Hace que tengas Una mezcla también Más rápida Que te dejes llevar Vamos por tus oídos Y que sea más natural Aquí simplemente Le reduje En 400 Le reduje En Esto que es 900 Si Si ustedes me siguen En mi canal Ustedes saben Que yo casi siempre Lo que hago Es reducir En la ecualización Y a veces Le agrego Aquí le agregué Un poquito Y bueno Aquí también Le subí todo El THD Lo subí todo Para que también Tenga esta destrucción Ahí Perdón Mi teléfono Ok Luego esta ecualización Es simplemente Correctiva Ah bueno Aquí esto es Compresión dinámica Aquí estoy Comprimiendo Para cuando Hace los Growth Este Como bajar un poquito Ahí la La ecualización Lo que pasa Que esta sesión Me mandaron Como que mezclada Y tampoco No quise Como ponerme A separarlo Porque la verdad Es que quería Hacer rápido Esta mezcla Entonces en un mismo Track Tengo voces Como esta Luego más adelante Tengo Esto Que es diferente Entonces En realidad Yo debía haberlo Separado en canales En uno de los Growth Como más graves Y en otro Los screenings Más agudos Pero No quise hacerlo Porque quería Hacer la mezcla Rápido Y Y lo que hice Fue Que le puse Un ecualizador Dinámico Para que Cuando salieran Este tipo De voces El comprimiera Un poquito Esta parte Nada más Se pueden dar cuenta Ahí comprime Y aquí no Comprime mucho menos Pero Econ Sección dinámica Simplemente Lo que hice Fue que la active Aquí Este es El Frequency De que Véis Le active La dinámica Aquí Y luego Nada más Básicamente Eso Ratio 3 a 4 Ataque rápido Release rápido Y le puse El threshold Y listo Todo esto Aquí Que es correctivo También Yo estaba Comparando Con una canción Referencia En Spotify Y entonces Como que Ve que la canción Referencia Tenía la voz Un poco más No tan brillante Yo le quité Un poquito De brillo Por aquí Y así Siempre es importante Tener referencia Siempre 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 Porque Nosotros No estamos En un estudio Súper mega Brutal Ni nada de eso Necesitamos saber Que estamos parados En el lugar Correcto Esto es Como saturación De tubo Y se pueden dar cuenta Que tengo el mix Que O sea La saturé Y luego Le bajé En el mix Y esto creo que Es como el secreto La La salsa secreta Porque me da Bastante crecida Es por bandas Aquí las bandas Las elige yo Las elige yo Esto Luego esta Y luego esta La más importante Es esta Esta solamente Le está dando Como un poquito De aire Para que Sobresalga En la mezcla Pero la más importante Es esta Simplemente Elegí El número 2 Del El tubo Porque hay varios tubos Le di drive Hasta donde consideré Que estaba bien Y luego le fui bajando El mix Hasta que yo consideré Que estaba bien Y lo mismo Con estas dos Muy sencillo Y luego Un de-acer Sencillo Y es el normal Nada del otro mundo Ya Luego tengo los dobs Que si se pueden dar cuenta Esta sesión Tiene Todo está doblado Todas las dosas Están dobladas Eso me gustó bastante Yo los dobs Si se dan cuenta Esta está en un canal mono Y esta está en un canal estéreo Y eso es porque Yo le agrego Lo mismo que yo le agregué Y luego le agrego un dobler Y le quito Esta señal de aquí Nada más queda Nada de los lados Y entonces eso le da Un sonido más Abierto a la voz O sea Es exactamente lo mismo Pero con doblor Y si se dan cuenta Tengo unos BCA Ahora ¿Qué es un BCA? Un BCA Es un Es un fader Que controla Los faders De otros canales O sea No Se puede confundir Con Con un grupo O con un Con un auxiliar No No es un auxiliar No estás llevando el sonido A un A un auxiliar No estás Ruteando Nada Simplemente estás controlando El fader De el canal Que tú quieras controlar Espero que se pueda entender Entonces Yo agarré Y creé un BCA Para cada uno De los grupos de voces Mira La voz 1 Con su doblado La B2 Con su doblada La B3 Con su doblada Y así Y cada uno Tiene su BCA Voz 1 BCA B2 BCA B3 BCA Y esto es porque Yo tengo que bajar el volumen Y subirlo Dependiendo de la parte Porque a veces es grave A veces es agudo A veces hay dos voces A veces hay cuatro A veces hay ocho Entonces Para no tener que automatizar Uno por uno Estos dos Yo lo que hago Es que le pongo un BCA Y luego Cuando yo automatizo Estos Se suben Y se bajan Estas dos en conjunto Si se dan cuenta Aquí en el mezclador Si yo le doy play Se van a dar cuenta Que a medida Que esto va pasando Cuando se mueve Este BCA También se mueven Los faders Que están al lado Mira Fíjense Que se pueden dar cuenta Que se fue moviendo Uno de los lados Pero siempre De dos en dos Entonces Como hago Para crear un BCA Es fácil Simplemente aquí En el mix En la ventana En la ventana Del mixer Le das doble clic Seleccionas A los canales Que quieres agregar Al BCA Le das clic derecho Y que dice Agregar BCA A los canales Y ya Él Se crea un BCA Y se rotea Ese BCA Para que controle Los faders De esos canales Que tú Estás diciendo Súper sencillo Demasiado sencillo Ok Entonces Luego tenemos Un delay Un reverb Y un delay Muy sencillos Muy sencillos Vamos a ponerlo aquí Este es un reverb Que lo estoy inventando Por su envío normal Y aquí estoy usando Este que es un reverb De stock de QB Súper sencillo O sea Como te dije Esto es lo más sencillo Que hay De para Y ya O sea 3 segundos De reverb time 90 milisegundos De pre delay Mix Completo Para allá Esto creo que ni lo moví El low El high level El diffusion Y ya listo Eso Sencillo Y luego Un delay Que el delay Creo que también Es muy sencillo Para ver Sí También un ping pong delay Del mismo QBase Los doblados No le puse Siempre También hago eso Y bueno Luego en el grupo De toda la voz Tengo otro ecualizador Que simplemente También lo hice Por lo mismo Que ya te dije De matchear Con una referencia Que tenía Estaba escuchando La referencia Y dije No mira Esto tiene Unas frecuencias Molestas Por aquí Aquí me di cuenta Que también Había frecuencias Que estaban como que Saliendo en algunos momentos Le puse una banda Con ecualizador dinámico Por ahí Vamos a ver Si podemos conseguir Banda interactúa Con eso Ok Lo más Lo más Digamos que Fancy Aquí Es la Ecualización dinámica Que hice En algunas partes Pero Más allá de eso Todo es Simplemente Compresión Ecualización Saturación Delay Y Reverb Y ya Eso es todo Eso es todo No me diga Que no tienen Ni limitación Ni conversión Paralela Ni saturación Paralela Ni Dividir la voz En bandas Y puse High low No sé qué Ni nada De eso O sea No hice nada No hice nada O sea La verdad Es que está Muy sencillo Espero que les haya gustado El video Espero que les haya servido Para algo Estos tips Y esta manera De haber mezclado Y nada Nos vemos en el próximo video Recuerda que Me puedes seguir En todas mis redes sociales Que las dejo abajo En la descripción Y que todos los jueves Estuvien vivo Así que ahí Me puedes hablar Me puedes decir cualquier cosa Y también recuerda Que tienes que darle like Y tienes que comentar este video Y tienes que suscribirte a mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!